hola qué tal bienvenidos una vez más a nuestro canal de youtube recuerda suscríbete y activa la campana en esta ocasión vamos a hablar de 10 cosas que quizás no sabías bueno vamos a iniciar con el número 10 las mujeres abren la boca cuando se ponen rímer porque así detienen el pestañeo ese asunto como que está un poco complicado este yo creo que hay que verificar bien por qué sucede esto en realidad en la número 9 hay un dato muy importante y es que a lo largo de la vida uno camina el equivalente a tres vueltas al mundo o sea que usted se preguntaría cómo es eso no hay forma de que yo pueda darle tres vueltas al mundo caminando a lo largo de la vida pues claro que sí eso está comprobado en el puesto número 8 la siguiente curiosidad no la recomiendo pero también es muy cierto lo que dice es que si metes una uva dentro de un microondas ésta explotará al máximo claro pues tienes que partir la mitad permitiendo que una parte de la piel siga unida y tendrás que colocarla sobre la fina piel esto como que pone a uno de vueltas y medias pero realmente es así ahora vamos al puesto número 7 este es un dato muy pero muy curioso me ha causado mucha pero mucha risa y espero que nunca suceda pues existen muchas posibilidades que te caiga un rayo oye bien a que ganes la lotería yo me imagino que muchos de ustedes han jugado mucho la loto aún unos escondidos otros no otros son muy viciosos y otros pues no sabían que podría caerle más fácil un rayo que ganarse esta famosa loto no sé cuál tú juegas pero así es en el número 6 vamos a hablar de un animal que tiene un récord muy pero muy alto como el más alto del mundo es ese animal se trata de la jirafa nada más y nada menos una jirafa una adulta jirafa puede romperle el cráneo y las costillas a un león o sea usted diría y cómo sería esto pero realmente eso es así ese es el animal más alto el animal más grande el más gigante la jirafa hay que mirar bien alto hacia arriba para verle la cara en el número 5 señores de estas curiosidades seguro que saber lo siguiente pues no cambiaría nada en tu vida ni nada por el estilo pero es algo muy curioso y tengo que contártelo hay una ciudad llamada roma en cada continente o sea en cada continente así mismo como usted conoce hay una ciudad que se llama roma esto pues está ya definitivamente comprobado en el número 4 por si usted no sabía que la coca-cola en un principio tuvo cocaína esto es algo que usted debe saberlo de hecho a finales del siglo 21 cuando esta soda apareció muchas bebidas también incluían un ingrediente de la magnitud de este la cantidad que contenía 8,45 miligramos por vaso pues al final la marca tuvo que eliminar la sustancia de su fórmula en 1902 que te parece pues si utilizaban cocaína algo que quizás diría muchos no es mentira a propósito la coca-cola es muy adictiva y como se llama coca-cola pudo haber salido de la palabra cocaína o no se hay que verificar cuál salió de cuál si la cocaína o la coca-cola nada es un juego y yo sé que ninguna de ambas salieron de ningunas el vuelo más largo de una gallina es de 30 segundos señores en el puesto número 3 cuando una gallina vuela verifique bien y cheque el vuelo más largo de una gallina es de 30 segundos o sea eso no llegan a un minuto por más que usted diga que la gallina voló mucho en el puesto número 2 por increíble que parezca pues esto es muy cierto en hong kong si una mujer descubre que su esposo le es infiel la ley autoriza que la mujer pueda matar a su esposo eso es en hong kong así es que muchos dominicanos no pueden ir a vivir ni por supuesto a durar aunque sea una semana en hong kong sólo usando sus manos nada de pistolas nada de mestralladora nada de rifler nada de nada sólo con sus manos algo más la esposa legítima puede adueñarse de la mitad de las propiedades que el esposo le ha dado a su amante esto como que podría traer mucho problema si lo hacen aquí en república dominicana no sé si lo sabías pero esto fue en el puesto número 2 y en el número 1 vamos a hablar con él y en el número 1 pues vamos a hablar del emperador shankana así se llama se dice que fue enterrado con una mano fuera de su tumba esto sería muy horroroso y la gente diría entonces es verdad que los muertos salen pues la razón cuál es mucha gente se pregunta simplemente para los que acudieran a visitar su tumba pudieran estrechar su mano sea el que no lo pudo haber saludado pudo haber pasado luego por la tumba darle las manos a el emperador shank algo escalofriante verdad hasta su nombre bueno gracias suscríbete en nuestro canal del furgón musical síguenos en instagram arroba el pene y peniche arroba el furgón musical espero que te guste el contenido y déjanos tu comentario no 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 Gracias por ver el video.